Venezuela y Ucrania captan cada vez más la atención de diferentes escenarios del mundo por la creciente violencia en los enfrentamientos entre inconformes y autoridades. En Kiev, Ucrania, 18 personas fallecieron en un encuentro en el que manifestantes arrojaron bombas Molotov, pirotecnia y piedras a la policía antidisturbios en la plaza de la independencia de esa ciudad. Civiles y policías perdieron la vida en el peor día de violencia registrado en Kiev desde que las protestas iniciaron en contra del presidente Víctor Yanukovych, quien se negó a firmar un acuerdo con la Unión Europea, el cual traería beneficio a los ciudadanos en noviembre del 2013. Mientras que en Venezuela el líder opositor Leopoldo Pérez se erigió como mártir de la oposición al entregarse a las autoridades acusado de la muerte de tres manifestantes en los enfrentamientos de la semana pasada. En una emotiva manifestación que desbordó las calles de avenidas de partidistas, Leopoldo dijo, despierte a Venezuela, si me encarcelamiento despierta al pueblo, valdrá la pena y se entregó a la policía. Luego de su captura, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el jefe político fascista ya estaba en manos de la justicia.